El adolescente, bueno, nos va a poner con eso, si él tiene tres hijos. Santa Valentín es la madre de Patricio Valentín y asegura que su hijo no sería capaz de agredir a su hijastro, un bebé de siete meses quien está recluido en condición crítica con un cuadro de desnutrición y su tráquea fracturada, además de una serie de lesiones viejas en su cuerpecito. ¿Usted no sabe si él usa drogas? Él no usa nada de eso. No usa nada, solamente nada, porque ella ya es segura que él usa drogas. Pues no usa nada, eso me gusta, esa mujer está a boca. ¿Dónde está usted la conoce? ¿Cómo es nena? Ella viene de estos, que es gato, se le dice, me dice, ah, que yo amo a nena, a fincito, 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 a fincito. El nena se le murió y el nene mío, ella ya no sabe, el nene mío le dio vida al nene, se lo jubió. ¿Cómo así? A boca a boca, el nene mío se lo consiguió muerto en la cuna. ¿Cuándo fue eso? Yo no sé cuándo fue, pero... ¿A dónde fue la trabaja? Pero mientras la mujer que le dio la vida a Patricio lo defiende, por otro lado la madre del infante y pareja, también acusada de maltrato agravado y de encubrirlo, lo describe como un hombre usuario de drogas y violento. ¿Preguntaste cómo fue que se le cayó? Sí, y él me dijo que fue que le agarró el calcio y de la base se le pinchó de enfrente y de la parte de atrás se le salió. Que para mí eso es algo que no tiene lógica, para mí yo creo que fue por la sustancia, porque él usa sustancia, que él es usuario de sustancia de crack y si a veces él no tiene sustancia y no tiene dinero, él se molesta. Anoche tras la erradicación de cargos criminales contra ambos, al fiscal pareció quebrantársele la voz cuando se refería a la situación de maltrato infantil por la que atraviesa el país. La realidad es que los menores no le pertenecen a los padres ni a las familias, le pertenecen a la sociedad. Y por ende, nosotros como sociedad tenemos el deber de responsabilizarnos y velar por ello. En este caso, el departamento de la familia tomó custodia de emergencia del menor, quien aún permanece en el Hospital San Jorge. Mientras tanto, ambos acusados tendrán que esperar en la cárcel a la vista preliminar fijada para el primero de julio. En el caso de Patricio, quedó ingresado en la cárcel Guerrero de Aguadilla, donde por seguridad lo mantienen solo en una celda, con vigilancia constante para evitar el riesgo de que la población de confinados tome represalias. Por su parte, Franchelli fue ingresada en la cárcel de mujeres de Vega Alta y está en las mismas condiciones. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.